Bienvenidos a un nuevo video. Estilócratas, hoy les traemos 7 signos claros que indican que ella está lista para besarte. Estos signos pueden ser bastante sutiles, por lo que los hombres a menudo no parecen darse cuenta. Pero no te preocupes, porque estamos aquí para ayudarte a que no te pierdas esta gran oportunidad. Esperamos no lo arruines. Primeros acercamientos. Imagina que te diviertes con la chica que te gusta y la noche va genial. Cuando de repente, ella comienza a acercarse cada vez más a ti. Ahora, antes de que te emociones, esto podría significar todo tipo de cosas. Tal vez su asiento es incómodo, tal vez no puede escuchar lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo sabes que está lista? Si ella parece estar cómoda y relajada cerca de ti, y no es la primera vez que están juntos, esa es probablemente una de las buenas señales de que se avecina un buen beso. No es ningún secreto que la mayoría de las personas miran las cosas que quieren. Las personas simplemente no pueden apartar la vista de las cosas que los harían felices. Y eso va para las chicas que miran a los chicos que quieren besar. Primero comenzará a mirar tus labios. Parecerá que está constantemente distraída. Pero si se mantiene así, entonces es una señal reveladora de interés y una señal principal de que está pensando en besar esos labios. El tacto es uno de los signos más utilizados. Si está interesada en ti, si está interesada en ti, hay muchas posibilidades de que encuentre alguna excusa para tocarte. Y cuanto más te toque una chica, más seguro será asumir que está interesada. Esto es especialmente cierto si su toque se vuelve cada vez más frecuente y si notas que te toca mucho, más de lo que cualquier otra persona haría. Labios Mientras una chica está atrapada con tus labios, ella también estará trabajando duro para que prestes atención a los suyos. Y de nuevo, esto es algo que las chicas hacen automáticamente sin siquiera pensarlo. Un movimiento audaz al que algunas mujeres recurren es morder ligeramente, tocar o llamar la atención sobre sus labios. La mayoría de las veces es parte de la inconfundible rutina del brillo de labios de una chica. Pero si prestas atención, las chicas que están pensando en un contacto directo boca a boca siempre harán un esfuerzo por mantener tus ojos en el premio. Coqueteo Casi todos los besos han sido precedidos por el coqueteo. Coquetear es un asunto serio. Es la puerta de entrada a otras formas de conexión con la chica que te gusta. Aunque hay diferentes niveles para coquetear, si una chica es receptiva a cómo coqueteas con ella, alcanzarás un nivel en el que seguramente habrá muchos besos. Frescura en sus labios Aunque parezca discreto, las chicas que planean la posibilidad de un beso hacen lo que pueden para estar siempre listas. Entonces, si una chica se pone más brillo de labios, saborea una pastilla de menta, o te pregunta si tienes goma de mascar, esas son señales de que una chica quiere que la beses. Y si ella ofrece compartir su chicle contigo, no significa necesariamente que tengas mal aliento. Podría ser fácilmente su forma de hacerte saber que te prepares para lo que sigue. Tímida o nerviosa Esta es una de las señales importantes de que una chica quiere que la beses. Especialmente cuando se siente tímida o nerviosa. A medida que una cita está por acabar, tienes que observar en cómo va a terminar. Generalmente es bastante claro si vas a tener una segunda cita. Entonces, después de decir buenas noches o adiós, presta atención a lo que ella hace, porque lo más probable es que pase una de estas dos cosas. ¿Se va de inmediato sin pensarlo dos veces? ¿O se demora un momento y mira hacia atrás como si quisiera algo más? Si ella se queda, probablemente esté deseando que hagas un movimiento. Ella mirará hacia atrás para ver si la miraste, lo cual es un signo clásico que estaba esperando para que le des un beso de último minuto. Esperamos estos consejos te ayuden en tus próximas citas. Recuerda que debes tener paciencia y reconocer si ella también quiere algo contigo. Déjanos tus comentarios y recuerda activar las notificaciones. Si quieres ver más, síguenos en nuestras redes sociales. Comparte este video para que tu amigo no arruine un posible beso. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerle su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.